hola qué tal muy bienvenidos al canal recetas chapinas tía berta y sus hijas aquí estamos con un nuevo vídeo ahorita estamos en la casa de tía berta ella como siempre adornando su comedor con muchas flores rosas qué bonito se mira acá está tía berta hola tía berta buenas tardes hola tengan ustedes muy buenas tardes espero de que se encuentren bien y gracias a dios estamos bien bendecido y aquí estamos con otro nuevo vídeo para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo acabamos de regresar de la tienda fuimos a comprar este perdón fuimos a cambiar su cheque de tía berta porque ella ocupaba un dinero cash y pues ya estando aquí me dijo tía berta sabe que vamos a tomar un jugo como les son ustedes fresco fresco de tamarindo pero aquí es el fresco de tamarindo lo miro a raro blanco abajo y café arriba y luego también me regaló un pastel de mis cumpleaños que fue el creo que son como tres semanas entonces me regaló un pastelito y dije pues de verdad no lo vamos a comer aquí para no llevármelo aquí no los vamos a disfrutar y el pastelito es muy pequeñito pero de todo este mango no tiene mango es si está riquísimo es el pastelito sus fresas dice happy birthday y pues ahorita lo va a partir de verdad porque ya el matusalén ya me lo cantó ya no es que todavía no me la he aprendido a león en el otro canal hemos cantado pero a veces yo quedo mal porque no me he aprendido del matusalén pero voy a tratar de aprendérmelo porque no me pase canto es cristiano verdad entonces como ya me cantó el matusalén pues ahorita no más lo que vamos a hacer es comer a comer el pastelito ahorita es comer ya no canto ni nada ya no quiere cantar todo adecuado su cocina bien adornadita con flores en agua y le dura mucho tiempo y dilatan bastante tiempo las flores vivas y me encantan no sé por qué me encantan mucho las flores y se mira muy buenita una mesa en que ahorita tengo muchas cositas ahí pero voy a tratar la manera de quitar todo lo que tengo y sólo me voy a quedar con las flores nada más porque me encanta tener mis flores con mesa a las flores con en la mesa poner flores al revés ahorita vamos a partir los de la pelita estaba limpia pero tiene su cocinita tía berta es que ella tiene todo limpio ordenado y pues como les dije en el vídeo anterior que tía berta va a seguir grabando en este canal pues ella quiere seguir adelante con este canal verdad si no lo quiero perder porque ustedes bien saben que ya es ya es algo lo que yo tengo en este canal y no tan fácil voy a volver a recuperar otro y hacer otro nada más de decir voy a hacer otro y no es que nos cuesta agarrar siempre en las personas a los que nos ven entonces anteriormente en el otro canal cuantos ya teníamos pero era una cantidad grande y les comento que no es fácil para ver un canal de youtube porque tiene que llevar un proceso tiene que esperar un fin del fin tienes que ingresarlo tienes que tener tus tantos suscriptores cuatro mil horas de visualizaciones entonces no es fácil verdad entonces hay que aprovechar y hay que seguir adelante va porque si no pues todo es perdido si todo lo que cuesta todo lo que no ha subido todo lo que no ha hecho todo el esfuerzo anteriormente ustedes a veces supieron verdad de cuando nos asaltaron nos quitaron las cosas y como es eso de que uno vaya a perder el canal no tenemos que seguir grabando en ese canal exactamente de verdad así se habla entonces de verdad va a seguir y pues aquí vamos a seguir apoyando entonces ustedes van a seguir escuchándome también porque yo la voy a seguir apoyando también a hacer esos videos a verte a ver tanto se de lo machetazo por ahí ahorita voy a este es para el cumpleañero miren este es para el cumpleañero bueno si te aberta nunca le hace falta su coca miren ya le dije que no tiene que tomar mucha coca te aberta porque eso le va a hacer daño le va a afectar su salud tres días no tomé coca pero pueden creer que ayer yo tenía una gran necesidad de tomarme una coca y hasta la fiel mira tres días dice y acá tiene una botella no pero ya no es que no no la tomé bueno entonces ahorita va a agarrar su pedazo de tía berta y vamos a disfrutar del pastel muchas gracias de abertas del muchas gracias de abertas se lo agradezco que ya se lo dije en el vídeo anterior que subimos en el otro canal así que sigan a tíabertan en los dos canales chapinas en acción tía berta y en este canal que es pues recetas chapinas tía berta hijas así es que si no están suscritas en el otro canal váyanse por allá suscríbanse y los que están en el otro canal pues vénganse para acá verdad pues la cordial invitación que les hacemos a todos y esperando que ustedes también les gustan nuestros vídeos aunque sean muy sencillos pero bien saben que lo hacemos de todo corazón para que ustedes lo vean y también ustedes puedan distraerse un poco y cuando ya llegan cansaditos de sus trabajos y bendiciones para todos ustedes y también para ustedes a mí siempre no me canso de decir que dios me lo bendiga y que le regale muchos años de vida muchas gracias de abertas vamos a probar y ya créanme que ya estoy viejito también porque ya tengo tantos años ya voy la mitad treinta y tantos años treinta y tres años entonces ya me siento ya un poco agotado ya cansado entonces pues primero su pastel tía berta a ver qué tal y recuerden de seguir a tía berta en el en en tiktok se llama tía berta 3 arroba tía berta 3 es que vayan a seguirla ahí está subiendo vídeos también si me quieren conocer por ahí salgo también en un vídeo así es que vayan y empiezan a seguir y si llega te aberta más a seguidores que llegan los mil ella puede ser en vivo y ustedes pueden hablar con ella en el mismo tiempo en su en vivo ella puede ingresar hasta tres cuatro personas para que puedan hablar con ella si está bien rico eso es lo que nosotros queremos comentarles día a día de lo que nosotros hacemos que lo que a veces son todos porque no podemos hacer puras recetas de comida porque bien saben que estoy trabajando y me pesa siempre sí exactamente así es que apoyen a que a ver te apoyen en sus vídeos y en sus dos canales por favor bueno tía berta nos despedimos nosotros con este vídeo nos despedimos esperándole que ustedes también estén bien bendiciones para todos y ahí se me cuida bueno hasta la próxima y ese es el agua de él se mira riquísimos y vamos a disfrutar de este pastelito y tía berta muchas gracias ok se lo agradezco de todo corazón por todo el aprecio que usted me tiene y pues aquí vamos a seguir apoyando lo que gracias y se me cuida